Arrancamos justo con Alicia Villarreal, que no podría estar más contenta por su próximo concierto del 12 de septiembre en el Teatro Metropolitán, pero en cuestiones personales abrió su corazón y reveló cómo ha logrado superar crisis matrimoniales con su esposo, Cruz Martínez. Alicia Villarreal está de festejo. La cantante compartió de primera mano cómo celebró su cumpleaños número 47 y su aniversario de bodas con el músico Cruz Martínez. Aparte de mi cumpleaños es también el aniversario de bodas de nosotros, cumplimos 15 años. Entonces dijimos, bueno, nos toca trabajar porque bueno, así es y estamos planeando para realizar un viaje con la familia en diciembre y festejarnos. A pesar de vivir este gran momento, Alicia confesó si le llegó a afectar que en su momento se diera a conocer públicamente que la pareja tuvo una fuerte crisis matrimonial, donde incluso se había especulado que Cruz le había sido infiel. Sí, sí nos afecta cuando la pareja es nueva, o sea que tiene poco, le pasa a todos, ¿no? Como que hay especificas etapas y nosotros no es que no las hayamos vivido, las hemos vivido. Entonces hemos aprendido también de la carrera y ya no es como que de repente llegué y oye, que dijeron que tu marido, que no sé, que yo, yo lo sabía, o sea, ¿cómo? Nunca ha negado que como en todas las relaciones existen momentos complicados. La gente debe de aprender a vivir y a sobrellevar esos momentos. No es para siempre, porque si fuera para siempre, pues hubiera más divorcios todavía de los que ya hay. Para ella lo más importante es su familia, la cual cuida de cualquier rumor o especulación que pueda surgir por el simple hecho de ser figuras públicas. Sí, pues sí, ya lo aprendimos. Sí, de repente me vienen con el chisme y tú tienes que estar tranquila y relajada para aceptar que viene de algo por algo. Pero lo que sí no acepto es que digan, es parte del show. ¿Qué? Mis hijos no son un show, la familia no es un show. Esta tipa es encantadora, definitivamente encantadora, gran artista, gran figura y una de lo más interesante. Ella no es tan hombreriega, ella primero se casó una vez, pero se diluyó el matrimonio inmediatamente. Entonces aquí en Cuevas se llama en el 91. Luego con Carmona. Luego con Carmona. Tres años casados. Oye, 15 años ya con Cruz. Y como tú, oye, algo se hizo tan guapísima, parece muy bonita. Yo creo que adelgazo, ¿no? Sí, 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 pero como tú dices, Alicia, es tan sencilla, ¿no? Es tan sencilla con lo que es en la tierra. Y buen corazón. Es mujer adorable, ¿eh? Porque, oye, le perdonó la infidelidad esta que se estuvo especulando a Cruz Martí, que hasta de hecho habían dicho que había procreado a una hija con un afán. ¿En serio? Ajá, le andaban involucrando a la mujer. Le aguantó la infidelidad. Le aguantó la infidelidad, que hasta el momento, bueno, se manejó. O como dice, la familia no es un show y no han hablado tanto, pero sí estuvo esa situación ahí muy fuerte, que hasta una hija había hecho con un afán, imagínate. ¡Mira, qué linda! Ella está guapísima y la verdad de las cosas, así que tú digas, digo, sí, de por sí creo que ella le hace un favor a él, ¿no? Pues sí. O sea, que porque ahí él es muy talentoso, eso no sale en las fotos. Pero a lo mejor las chapas que hacen, la recámara ni se la mueven. Confío creerlo, que eso gana a veces. ¿Usted qué piensa, señora, señor?